No hay ningún reglamento que te diga que tienes que darle sí o sí, ¿no?, para su medida. Ya, pero sería un mutuo acuerdo también, pues, ¿no?, que hay que conversar con tu empleador. Ya, también para los ojos tenemos la misma norma, ya, se aplica para lo que es los protectores faciales, ya, para las máscaras de soldad, entre otros. La misma norma aplica y te dice cómo debe estar fabricado determinado papel. Ya, en el tema de las caretas faciales hay algunas que son adosables al protector y algunas no también, ¿no? Lo ideal sería que sea adosable, ¿para qué? Para que no estés expuesto, porque hay una parte que queda siempre descubierta de la cabeza. Si estás expuesto a proyección de partículas, siempre a la cabeza. No sé si ustedes han visto los soldadores, siempre suben acá del medio, siempre un poquito peladitos peladitos, ¿sabes? Porque todo les llega acá, les llega acá, ¿ya? Se pone en la careta, si no es cierto, protegen esta parte, pero aquí nada. O sea, ¿qué se recomienda para esto también? Las gorras tipo monja, que se ponen en esta carta, ahí con las gorras tipo monja. ¿Ya? También es un EPP que de repente ustedes en esa matriz no lo han visto, pero también se utiliza. Los escarpines también, por ejemplo, no son adicionales, que también no está de repente en la lista, pero sí deberían usar, ¿no? ¿Ya? Eso es con lo que respecta a protección de los ojos. Protección de la cabeza, ANSI Z-89, ya hemos visto la ANSI Z-41, Z-82, Z-87, y ahora vamos a ver la ANSI Z-89. Ya, protector de la cabeza. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales, tales como sol, frío, polvo, vibraciones, lodo, sudor, entre otros. El diseño debe permitir adaptar a otros elementos como el barbiquejo para la protección facial o auditiva. A ver, el protector, vamos a ver cuánto está de las partes también. Bueno, la copa, que es esta parte, la cima, también que está en punto centro, arnés, bueno, el arnés es esta parte de acá, ¿no? El casquete, a ver, a ver, en este lado tenemos la visera, hay otros que tienen, aquí también a la lancha tienen, eso generalmente es para mina, para superficie, suficiente con lo que te pueda cubrir este rostro, ¿no? Estas también cumplen con unas especificaciones, por ejemplo, la red no debe ser muy pegado hacia el protector, siempre debe haber una luz de 2, 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, 3 a 4 centímetros, ¿para qué? Para que cuando haya un impacto, caiga y esto no impacte directamente a tu cabeza, entonces este arnés también debe ser regulable, bueno, este ya establecido, también se regula, aquí está, sí se regula. Ahora, en esta parte siempre los protectores tienen acá al centro, tienen unos altos que los relieves, ¿para qué? Estas son las zonas más duras, cosa que si llega a cualquier cosa, esto es lo que va a decir, para ir para el costado, si no hay, no hay mucho, ¿no? Generalmente es para el de arriba, ¿ya? Estas deben ser adaptables, como dicen, para poder poner los vermiquejos, acá tienen unos puntos, ¿ya? Se puede colocar los vermiquejos, y también adaptables para los japones auditivos, ¿no? En este caso, para las orejeras, estas van así. Pues, por lo tanto, ¿ya? El tema del protector no es un simple lujo, el que ya, para que me digan que estoy trabajando, o sea, he visto trabajadores que así se ponen, así trabajadas, les sacan el arnés, sin el arnés están así por esos soldados del mar, ¿no? Entonces, este, es muy importante, aunque no lo crean que este arnés, aparte de amortiguar la caída de golpe, también aquí tienen la parte, pero este protector no lo tiene, pero hay otros que tienen esponjita acá, tienen una esponjita. ¿Para qué es eso? Cuando hay bastante sudor, la esponjita es la que todo lo retiene y evita que el sudor caiga hacia la vista. Entonces, es muy importante, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes revisen un protector, revisen esto. Esto también, bueno, de alguna manera retiene, ¿ya? Pero cuando ya no le haces una buena limpieza, se reseca, esto empieza a partirse. Como el tecnóforo, así, ¿no? Entonces empieza a rayar y a medida que te vas poniendo, te va a ir raspando, te va a ir raspando, te va a ir raspando, te va a ir raspando. Ya ha revivido esto. ¿No? Entonces, este, siempre veriquen el arnés, esto de aquí. En el caso de los protectores, ahora que están saliendo, estos tienen proceduras, revisen las proceduras, las proceduras, todos, de acá de centro, de acá de costados, revisen las proceduras, los alabes, estos esclanchos, estos de acá también, revisen. En el caso del protecto, bueno, estos tienen regulables, puedes regular al tamaño de la cabeza, ¿no? Siempre grandecita, no pequeña, tú regulas. Esto, por ejemplo, es con huequitos y una especie de rutines que van a encajar en los huequitos, ¿no? Pero ya también vienen ya con rayos, vas regulables, las regulas y se va ajustando tu cabeza. Ya, eso es en el caso del arnés, ustedes van a verificar de esa forma, todo lo que les estoy mencionando, los cortitos de acá, las proceduras, el rayo también se mueve, se valora, ya no ajusta, ya. Está bailando tu corres y tu protector está así, ¿no? ¿Ya? En el caso del protector, está prohibido estar haciendo pintas. Le ponen corazón, le ponen varias cosas, ¿ya? Le ponen también cinta, más o menos de cinta, también, pero de forma moderada, ¿no? ¿Y un cuerpo en el colores? ¿Solo en el agro nariz, otro naranja? ¿Y eso? Claro, eso ya ahorita es opcional. ¿Por qué color? Por ejemplo, como les dije en hace un momento, en la P050 nos establecen colores. El verde, bien claro, me dice que es para visitantes. El rojo para trabajadores, todo tipo de trabajadores. El blanco para ingenieros. Y hay uno más, no sé si es para protección, interna, no me acuerdo muy bien. Pero la P050 sí te establece. Las normas, las leyes, ahora los reglamentos, no hay. Solamente dicen que deben utilizar un protector. ¿Ya? Y en el caso que les mencioné, los que me envuelvan, utilizan todo lo que es el blanco. Todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Todos, todos. ¿Por qué se hace eso? Por un tema también ya de socializar con todos, ¿no? Hay veces que lo veían al ingeniero con frontero blanco, ya lo tenían miedo, si no. Pero ahora ya es un tema de dar más confianza a todos, que dicen blanco. Desde el gerente hasta la ayudante. ¿Ya? Entonces, esto, bien claro. No lo clienten, por favor. No pueden, mis compañeros jugaban, agarraban, a cascaso se agarraban, ¿sí? ¿No? Y si presenta aquí rajaduras, ya desgastes, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Es bien difícil, pero... ¿Perdón? Hay una fecha. También hay fechas, ¿no? Esto es un tema de... ¿Cómo me digo? Esta es su fecha de nacimiento. La ANSI también está en la norma y la marca. Eso es lo que pide, ¿no? Este... La norma técnica, en este caso ANSI Z87, dice que debe haber grabado la fecha de nacimiento, la marca, la marca, ¿no? Y el material que se está haciendo. Por ejemplo, acá es el HDPE. ¿Ven? HDPE. ¿Ya? Y para el riesgo que está, que puede resistir, en este caso es dieléctrico. Y acá está su símbolo, ¿ven? ¿Ya? Muy bien. La utilización es muy fácil. Colocada, si bien que no esté bailando, ni que esté para un lado, que esté centro. ¿No? Colocándolos en lugares establecidos, en el piso, generalmente cuando ponen, ahí se se rayan, se manobra, lo patean, no sé, siempre sufren deterioros ahí. ¿Ya? Y prohibido la ganas. Bueno, eso sería con lo que es este, el protector. Hay tipos de cascos. El tipo 1, por ejemplo, son cascos convencionales que están diseñados para reducir la fuerza de impacto en la parte superior de la cabeza, el cuello y la columna vertebral. Tipo 2, nuevos diseños que ofrecen protección contra impactos adicionales a la parte delantera, lateral, placera. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Este será del tipo 1, el tipo 2 ya viene con protección. El tipo minero ya será, ¿no? Con ala. ¿Ya? Ahora, hay clases, el clase E es eléctrico, puede soportar hasta 20.000 voltios, pero no lo traten de comprobar, no es suficiente que lo digan. Algunas dicen ya 20.000 voltios, no lo voy a probar. Ya, clase G, general, probado para resistir 2.200 voltios, y la clase C simplemente no proporciona protección eléctrica. Solamente la clase E y la clase G. La clase C no proporciona protección eléctrica. Bueno, ya les dije que la revisión debe ser de tafilete, signos de deformación, perforación. Sí, incluso hay trabajadores que he visto, no sé cómo lo han hecho, pero esta parte es todo hundida, ¿no? Hundida lo tienen y están trabajando tranquilos. Tienen mucho cuidado. Ahora, si ya presenta esta deformación, inmediatamente hay que cambiarla. Protector de cabeza ANSI 189. No se olviden, ¿ya? Ahí recién, mira, todo por no usar el protector de cabeza. Sí, porque tenía que ir a la tierra. Sí. Vamos a ver la ANSI S319, que es la protección auditiva. La C 050 me establece los límites a los que no puede estar expuesto en temas de ruido. También la 024, que es el decreto supremo en el centro de minería. Ahora, ustedes van a buscar la 024, el decreto supremo 024, y en ninguno de los artículos van a encontrar esto. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde está el reglamento en el centro de minería? Nada. Dentro del 024, o sea, me dicen, este es el reglamento de la 024. Yo les menciono, no les digo, ¿sabes qué? En la 024 existen los niveles de exposición de ruido, a los que ustedes pueden exponerse y de cuántas horas. Y ustedes van a buscar la 024 y no van a encontrar esto. ¿Dónde va a estar? La 024 consta del reglamento en sí, de sus anexos y guías, ¿ya? Y el anexo 12 es el que tiene este cuadrito, si ustedes desean buscarlo, ¿ya? En cambio, en la G 050 sí está dentro del mismo reglamento, está la exposición de ruidas, ¿no? A la que puedes exponerte. ¿Cuánto tiempo puedes exponerte a determinada decibel de ruido? ¿Ya? Vamos a ver. Nivel de ruido. Por ejemplo, me dice que a 82 decibeles yo puedo exponerme 16 horas al día. 83 decibeles, 12 horas como máximo por día. 85 decibeles, 8 horas por día. O sea, mientras más suben los decibeles, menos exposición yo debo tener. A 88 decibeles, 4 horas al día. Ahora que les estoy conversando y estoy hablando cuántos decibeles crees que se está generando ahora en estos momentos. Son 60 a 64 decibeles lo que nosotros conversamos y emitimos. ¿Ya? Ahora ya a partir de los 82 ya son equipos, máquinas, los que emiten estos tipos de sonidos. ¿Ya? Entonces usted debe saber, si quiere ingresar a la mina o algún puesto de trabajo, debe saber la exposición de horas. A la que usted debe estar expuesto con determinadas decibeles. Esto viene en uno de los exámenes. ¿No? La pregunta más común que te hacen, 85 decibeles, ¿cuántas horas de exposición debes estar? 8 horas. Es lo general, ¿no? Que tiene que tener que estudiar. ¿Ya? En la G050 no difiere mucho porque, mira, ¿eh? 85, 8 horas, igualito, ¿no? 88, 4. 88, 4. 91, 2. Aquí sí, la G024 reduce en media hora, menos, ¿eh? Una hora y media nada más, dice. Cambio acá le da dos horas. A 94, una hora. 94, una hora. ¿Estamos ok? 97, media hora. Igual, 97, media hora. 100 decibeles, un cuarto de hora. ¿Sí? 100 decibeles. No puedes exponerte demasiado porque estarías dañando el aparato auditivo en este caso, ¿no? ¿Ya? Ahora, este... Para poder reducir el nivel de exposición o, en este caso, el nivel de ruido, hay una fórmula. ¿Qué es esto de acá? ¿Ya? Hay una fórmula. Esta fórmula... Esta NRR, ¿qué significa? Nivel de reducción de ruido. Nivel de reducción de ruido. Estos protectores auditivos bajan niveles de... O sea, reducen el nivel de ruido. ¿Ya? Estos reducen el nivel de ruido. Por ejemplo, vamos a sacar de 25 decibeles. A ver, quiero que ustedes sigan la fórmula que está aquí. ¿Ya? 25 decibeles. Entonces, ¿cuánto me reduce? Vamos a ver, ¿ya? 25 decibeles menos 7, ¿cuánto sería? A ver, saldí por favor. Aquí tiene concedores. 18, ya. 18 entre 2. 9. Ya. Yo tengo 9, ¿no? Entonces, si tengo 85 decibeles menos 9, ¿cuánto sería? 60 y... 6 o 7. 7, 6. 7, 6. 76. Entonces, quiere decir que yo usando este protector auditivo, mi nivel de ruido que yo estoy dispuesto es de 76 decibeles. Tranquilamente puedo hacer un trabajo. ¿No? ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que a nosotros nos da para poder saber cuánto me protege este protector auditivo. ¿Y cómo sé, pues, que realmente cuánto me está... ¿Cuánto es el nivel de reducción de ruido? No sé si lo trajeron aquí. Debería estar... Bueno, no hay su cajita. En la cajita, la señora de pasado, como dije. No está. En la caja te viene cuántos niveles de ruido de reducción tiene. Así como dice ya, N, R, R, 25 decibeles, acá debe estar. Esto debe ser 30. De 30 debe ser. Entonces, aplico la fórmula. 30 menos 7, tanto. Entre 2, tanto. El resultado, lo resto a los decibeles y ese es el nivel de reducción de ruido que me están dando de protección a este tapón auditivo. ¿Ya? El uso y el cuidado y bonito. Agua y jabón. Y, este... Generalmente, se le continúo. En el caso de los tapones auditivos, es más, contiene el mantenimiento. Después de cada oso, háganle la limpieza, por favor. Porque siempre se queda la cerilla del oído que tenemos, la cerilla. La sacas y lo tienes por ahí y el polvo se impregna. Y dice, como es grasita, se impregna. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con la protección de sus oídos. En la parte civil, más que nada he visto, por ejemplo, los señales que hacen para limpiarse la cerilla, agarran un clavo, con el clavo se limpiando. ¿No? Otras personas agarran el palito de fósforo, el palito de fósforo ahí también. Ya, y los choferes, ¿saben cómo se limpian o no? Sin un instale a mi compañero que está acá. Agarra la llave, ¿no? ¿No lo han visto? Sí, sí, se ha visto. No crean que lo estoy inventando. El desarmador. Con el desarmador, los requisitos con el desarmador. Ya he visto ya. Entonces, señores, ten mucho cuidado con eso. Cuando son objetos fuertes, son duros, pueden ocasionar algún rasguño, alguna herida en el oído. ¿Qué pasa? Entonces, mi pego, porque el nivel es limpio, agarras el tapón aditivo, como está suce de grasita, todo lo metes así, y se va a infectar. Todo el oído se va a infectar, que te va a hacer daño. ¿Ya? Y otro tema también que he visto, la colocación de los tapones aditivos. No he traído el tipo goma. Lo que hacen es, este, echarle saliva. Echarle saliva y con eso, ¿no? Pero la saliva también, pues, tiene residuos de comida, tienes, ¿no? Hay gérmenes también. Entonces, eso también, así se lo ponen. La manera correcta es, con la mano izquierda, levantar el oído y insertar el tapón aditivo. ¿No? De esa manera es, no, correcto. No echarle, no, con salivita entra más rápido. No, no, ya, por favor. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado con sus oídos. Este protector, en el caso de estos, también la limpieza tiene que ser constante, porque como todo hay en el protector encima, el protector, ahí está, en lugares expuestos a polvo y todo eso. Entonces, puede ser que... No sé cómo está. Ya. Como está en este, en este TV Halley, está limpiando todo el protector. Y todos los residuos se quedan acá, en esta parte. ¿Ya? Ahora, solamente lima esta parte, no, de vez en cuando, sácale la humonilla, la humonilla, ¿Ya? Y darle una limpieza. Con agua y jabón, una sabidita, y que se seque. ¿Ya? Y solo así yo pienso que estaríamos protegiendo también mejor nuestros oídos. ¿Ya? Es fácil, no es que se desarmó o algo que se ve. No, es fácil. ¿Ya? Y listo, distribuyes. Y ya está. ¿Alguien? 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 siempre cuando encuentren ustedes un arnés ubiquen siempre el anillo de este es el anillo de este de aquí sacudan un poco y todo lo demás se va a acoplar este por ejemplo el hombro con los hombros y esto va para la espada siempre el anillo de es lo que les digo esto de aquí, que siempre va hacia la espalda después tenemos las cintas superiores aquí cintas pélvicas ya y las hebillas de sujeción que también lo tenemos aquí ya cintas inferiores la línea de ancla es en este caso ahora ya se están utilizando las líneas de cláfila con objetos pero los los de un gancho grande y la norma te dice que deben ser doble ya, línea doble o sea, dos de estos ganchos de casa de otra de casa de otra es un doble esto te permite en ningún momento que tú estés desanclado cuando estás trabajando in natura ya por ejemplo yo estoy con mi gancho le vamos a poner que está aquí un gancho va al trado aquí está al trado el otro gancho aquí me posiciona también y me ayuda contra las caídas ahora quiero avanzar hacia allá saco el gancho saco este gancho lo coloco en mi también tiene un anillo a los costados dependiendo del tipo de arnés pero esta de acá no la desconecto camina hacia el otro lado luego agarro anclo desengancho y puedo seguir avanzando ya a ver si estoy en una baranda entonces entonces ahorita van a pasar a hacer la prueba van a ver ustedes como se coloco el arnés siempre quiero ya les dije que aprueban busquen el anillo D hay errores que cometemos al colocarnos al ponerlo los arnés por ejemplo este de aquí mira donde están ancradas los mosquetones sobre un precinto de seguridad como no alcanza entonces le aumentó un precinto más y ahí si alcanza entonces agarra el precinto y no me lo coloca no? eso es contra tu seguridad está totalmente mal otro de los temas es el demasiado ajuste mira como está va a partir entonces va a partir entonces grave grave y cuando está mal ajustado también muy suelto la persona cuando cae puede pasar por medio de la mesa entonces es muy muy grave así mismo también los varones tenemos la posibilidad de dañarlos en este caso el 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 si si entonces si hubiera si debe de este unos unos fotos y más meses ya si entonces cuidado con estos tipos de arnés es simple hay bolito agua y jabón si están sucios para poder hacer la limpieza agua y jabón no ponerlos a secar en el sol ya cuando tú lo almacenas también almacenar en una bolsita en algo que esté protegido nunca con herramientas manuales o algo objetos soportantes siempre en las inspecciones que voy a hacer encuentro las cajas de herramientas está el arnés encima el 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 la moradora encima el cerrucho el arce de sierra a ver a ver préstame tu arnés y lo saca así saca todavía entonces tengan mucho cuidado en ese tema protégenlo en una bolsita en un cajoncito en un lugar o sobre un mural sobre un muro con sus ganchitos pero tampoco lo cuelguen de las cintas eso también es este malo cuelguenlo siempre el anillo D otra consideración que debemos tener es como inspecciono un arnés de seguridad siempre yo verifico las cintas estas de acá no deben tener quemaduras ni cortes ni de repente ganchas que estén saliendo ¿no? este generalmente los soldadores cuando utilizan lo quema si tengan mucho cuidado o están muy expuestos a superficie caliente lo dejan y se quema esto ¿ya? pero ahora la tecnología es tanta que ya hay arneses para trabajos sin caliente o sea no llega chispas y no pasa nada ¿ya? ¿ya? en el caso y bolito de nuestras líneas de gancho y bolito si eres soldador o si tienes trabajadores soldadores recomienden el uso de este líneas de atraje de cable de hacer también hay línea doble si ustedes pueden para el personal electricista también hay arneses dielétrico con nada de estos propuestos ya no lo tiene ya es otro material ya no tiene nada lo que es fierro ya no hay nada de tierra real no hay nada metal entonces es dieléctrico yo creo que tiene la línea de vida para ya la retráctil ya es muy aparte de la arneses pero sí exacto pero esto trabaja con el la retráctil trabaja sí o sí con el arneses ¿ya? la retráctil también trabaja con el arneses entonces ¿qué verifico? verifico las cintas verifico que todas las cintas estén bien tómense su tiempo porque esto depende de su vida entonces agarren si posible agarren y tienen que ir así muchas veces no lo hacen tienen que ir así tienen que ir viendo cada punto por punto si hay o no hay imperfecciones o alguna un corte revisen las ocuenas estas también se desgastan se ponen se rompen se doblan si ya presenta eso hay que cambiarlo la cocedura siempre es importante esta cocedura aquí del anillo que tiene esta también de aquí se desgasta se rompe ¿ya? todas las coceduras todos estos remaches todo que tiene todo revisen ¿ya? bueno hay otros no sé si esta lo tiene si ustedes quieren saber más sobre el tema de su arnes ya viene acá un precinto viene con una etiqueta incluso te viene el año de fabricación te vienen varios datos importantes para el uso de los meses en este caso ¿ya? ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿para cuánto el soporte de pesos da? 5.000 libras 5.000 libras ¿ya? 5.000 libras claramente ¿cuántos kilos? 2.265 la línea de amplia así esta de acá ya un poquito ya está desfasada claramente las líneas de impacto ya vienen como absorvedor de impacto no sé si han visto no sé si han visto ustedes un poquito viene un paquetito acá en la imagen está ahí está la imagen también ¿no? ahí está ahí está ahí está muy bien eso se llaman los absorvedores de impacto cumple la misma función que un cinturón de seguridad amortiguo en la calle generalmente tu línea de vida esa línea debe ser no mayor a metro ochenta y ese paquetito dentro de ese paquetito también lo debe acceder a metro ochenta algunos tienen metro cincuenta metro ochenta dependiendo de la marca ¿ya? ya bueno en otros temas ya seguramente ya les van a enseñar ya el factor de caída cuánto resiste todo eso que me están preguntando les van a enseñar también a cuánto de altura yo les utilizaría un arnés ¿saben cuánto de altura? un ochenta ¿no? pero si mi mi línea de vida es de un ochenta más el absorvedor de impacto que es un cincuenta ¿realmente trabajarán? no entonces esas cosas todas las van a enseñar también a analizar el factor ¿ya? es muy bueno que conozcan vayan informándose ¿ya? es este es bonito en realidad también pero solamente tenemos el trabajo sin altura trabajo sin caliente es es bien muy intensa ¿no? ahorita estamos viendo enfocándonos a lo que son los FPS ¿ya? bien eso sería todo empezaríamos con esta práctica ¿no? si ¿sus datos están? si, si ¿no? no? 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 no?